Atendiendo a los señores, en la oficina, cuando los precios tenían dudas, iban y la resolvíamos. Yo nomás sé que fuiste a mi casa y le dije a mi mamá que te iba a quedar mi casa muy bonita. Y no la casa no le va a quedar mi casa muy bonita. No, pues es que no estabas presente. Y si quieres, avísame. Vamos con tu mamá. Para ver si es cierto que le dije que la casa iba a quedar bonita. Vamos con mi mamá y también me lo estás esperando. Claro, vamos con mi mamá. Yo te cambio de casa. Ahí te das una diferencia en tu casa para que te llegas a vivir bajo un puente. Esto tiene vigilante en tu casa. No, pues si tienes un guardia ahí. Disculpa. Porque no va a hacerlo. Vamos también y vamos con mi mamá a ver qué pasa. Porque tú tienes un revento muy bonito y quieres que yo me quede a vivir aquí con mi mamá abajo un puente de toda la vida. Yo no sé qué tipo de titeador eres, pero aquí estás a favor de uno, estás a favor de otro. No, si a todos. Checámosle si no estamos en contra. Si no estamos en contra de que pueda haber algún daño en las casas. No, no, no. Verdad, perdón.